Contamos qué dicen algunos de los concejales de Medellín frente a las perspectivas que tiene la nueva administración de cara al desarrollo de la ciudad en el cuatrenio. Pese a contar con el apoyo de 13 concejales, los 21 corporados coinciden con la idea de gobernar desde lo social para los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín. Pero yo veo la verdad un consejo propositivo, diverso, estudioso, juicioso. Yo creo que va a haber un ambiente muy favorable sin perder por supuesto el debate político, el control político, pero creo que todos los 21 tenemos un gran interés en que la ciudad le vaya bien. Los concejales del Centro Democrático destacan las primeras gestiones del nuevo alcalde para liderar carteras como la de movilidad. Primero que todo veo un gabinete muy joven, un gabinete también paritario, donde hay personas con muchísima experiencia y personas también con muchísimo recorrido. Otros corporados respaldan las iniciativas que buscan priorizar el medio ambiente en la capital antioqueña. Mi gran bandera de campaña que era el tema de calidad del aire, todos los temas ambientales, el plan de adaptación y mitigación al cambio climático, me gusta que lo haya tenido en su discurso. Yo espero que podamos trabajar de manera armoniosa y sacar adelante estos temas, eso sí, conservando siempre nuestra independencia. Los 21 concejales de Medellín mantienen la expectativa y esperan trabajar de manera mancomunada con Daniel Quintero.